I'll send you a watch a car, boy. El estado se le hace presente, cuando el caos se le pone enfrente, de venganza la sangre le hierve, lo que quiere solo es darle muerte. Escapando de hasta su gente, de aboridos y de tanto agente, perseguido por todas las mafias y hasta por nuestro presidente. Lo que tiene de fugitivo, lo trae en el tentivo, sabe bien que es caso perdido, porque al diablo su alma ha bendido. Es Aurelio Casillas, amigos, el nombrado señor de los cielos, el compadre del miedo y respeto, el verdugo de amores y muertos. El pasado se le hace presente.